Bueno, un cordial saludo a todos, bienvenidos al canal de Informatic y Redes A continuación voy a realizar el ejercicio número 14 del libro de BLCM Workbook Student Edition Entonces, el ejercicio número 14, el problema 14 consiste en una red de 6 subredes, como se puede notar acá Tenemos 4 LAN y 2 enlaces seriales Tenemos la IP2 10.10.10.0 clase C, o sea máscara 24 Y acá está ordenada en esta tabla ya la cantidad de hosts y las LAN y las 2 enlaces seriales que son las WAN En este ejercicio cabe notar que hay una red, o sea una LAN que tiene la suma de 2 subredes, 18 hosts y 18 hosts O sea que en esta red van a ir 16 hosts Perdón, 36 hosts, 18 más 18, 36 Que miren acá, que sería la red que sigue después de 95 hosts Entonces el orden sería 95, 36, 27, 12 y 12 enlaces seriales de 2 Que como lo pueden ver, está acá ya en la tabla En la que tenemos nombre de subred, host, ID de subred Me disculpan, en los videos anteriores puse ID de red Pero en realidad es ID de subred Porque esta es una subred para toda la red completa Que sería esto Este sí es el ID de red De toda la red Entonces, comenzamos La primera, el primer ID de red es la primera IP Bueno, pero venga, antes que nada voy a hacer la tabla Con la que nos basamos para elegir la máscara Y la cantidad de hosts Y bueno, entonces Un momento, por favor Y acá ponemos entonces Que vamos a trabajar con el cuarto octeto Porque Es máscara de Es clase C O sea, máscara de 24 Entonces, acá tenemos el cuarto octeto Y tenemos La descripción en base En base 2 Para subnetear la red con VLCM Entonces, ahora sí Para elegir el primer ID de red Entonces elegimos La misma, la misma ID de red Es la primera red 210 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto 0 La máscara en base Con base en que la vamos a elegir Acá, mire 128 Para 95 hosts Me cubre 128 64 No me sirve O sea que esto Ya sabemos que es máscara de 25 Ahora, la primera IP es la que sigue Sería la 10.1 210 Punto 10 Punto 10 Punto 1 Y tenemos Que el broadcast Sería El anterior En el punto de referencia De la máscara O sea la 127 Entonces tenemos Que el broadcast es 200 Punto 10 Punto 10 Punto 127 Y la última Sería antes de la 126 200 Punto 10 Punto 10 Punto 126 Y la máscara En decimal Sería 255 255 155 128 Que es esta Donde nos paramos Entonces ya tenemos La primera subred Subneteada Con VLCM Ahora Vamos para la segunda red Que nos pide 36 hosts El ID red Que sigue Sería El que sigue De el broadcast 210 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto 128 La primera Utilizable Sería La 129 210 Punto 10 Punto 10 Punto 129 Y nos vamos Entonces A ver Donde nos cubre 36 hosts En 64 Y eso corresponde A máscara de 26 Ahora Entonces El broadcast Sería El anterior Broadcast 128 Más Donde cogimos La máscara Que es de 26 O sea 128 Más 64 128 Más 64 Es Perdón Es 127 Es el broadcast Anterior Más 64 O sea 191 Entonces el broadcast Es 200 Punto 10 Punto 10 Punto 191 Lo que quiere decir Que la última Sería la 200 Punto 10 Punto 10 Punto 190 Y la máscara Sería la suma De 128 Más 64 Entonces 255 255 255 Punto 192 Esa sería la Máscara Ahora Vamos para 27 hosts Miran acá 27 hosts Ya hemos hecho La de 95 La de 36 Y vamos para La de 27 Que para eso Nos paramos otra vez Nos paramos en Máscara de 27 32 Menos 230 O sea Que nos cubre La cantidad De hosts Que se requiere Entonces esta Sería Máscara De 27 Ahora El ID Red Que sigue Sería El que sigue El broadcast 192 210 Punto 10 Punto 10 Punto 192 La primera Entonces sería Entonces sería La 193 210 Punto 10 Punto 10 Punto 193 Y el broadcast Entonces sería El anterior broadcast Más donde nos paramos En 27 O sea Más 32 Sería 191 Más 32 O sea Que sería 223 Sería Entonces 200 Punto 10 Punto 10 Punto 223 Y la última Sería La 222 200 Punto 10 Punto 10 Punto 222 Y el broadcast En 27 Sería La suma De 128 Más 64 Más 32 Y eso Da 224 255 255 255 Punto 224 Ahora nos vamos Para el siguiente ID de red Que cual es El que sigue El broadcast La 224 200 Punto 10 Punto 10 Punto 224 La primera Utilizable Sería La 225 210 Punto 10 Punto 10 Punto 225 Ahora El broadcast Sería 224 Más Donde Nos Soporte 12 Hots Que sería En 16 16 Menos 214 O sea que Este sería Máscara De 28 Y Máscara De 28 Corresponde A 16 A 16 O sea que Es 223 Más 16 O sea 239 El broadcast Que sigue Sería El 239 200 Punto 10 Punto 10 Punto 239 O sea que La última Sería La 238 200 Punto 10 Punto 10 Punto 238 Y Tenemos Que la Máscara Es la Suma De 128 Más 64 Más 32 Más 16 Lo cual Da 240 255 255 255 255 Punto 240 Y Ya Nos Quedan Faltando Los Enlaces Seriales Que son De Dos Hots Cada Uno Y Para Cada Uno Nos Paramos En Cuatro Hots O sea que Las Máscaras Van A ser La Suma De Acá Hasta Acá Que Sería Máscara De 30 Y Acá También Máscara De 30 Y Eso Corresponde 255 255 255 252 La 228 Hasta 4 Dado 52 255 255 255 252 Y Nos Vamos Para El Siguiente ID Red El Siguiente ID Red Es El Paramos 2 243 200 Punto 10 Punto 10 Punto 243 Y La Última Sería La 200 Punto 10 Punto 10 Punto 242 242 242 Vamos Para La Última Red Que Sería La Que Sigue El Broadcast La 244 200 Punto 10 Punto 10 Punto 244 Primera Utilizable La 245 200 Punto 10 Punto 10 Punto 245 Y El Broadcast Sería 243 Más 4 O sea 247 200 Punto 10 Punto 10 Punto 247 O sea Que La Última Sería La 246 200 Punto 10 Punto 10 Punto 246 De Esa Manera Terminamos Este Ejercicio Y Como Es De Costumbre Lo Verificamos En La Calculadora DLSM Entonces Tenemos 6 Subredes Y Tenemos Una IDR 210 210 Punto 10 Punto 10 Punto 0 Más Cera De 24 Tenemos 95 Host 36 27 12 2 Y Verificamos El Último Broadcast Es 247 Y El Último ID De Red 244 O sea Que El Ejercicio Está Correcto Espero Haberles Ayudado Si Les Gusto El Video Denle Like Compartan Y Suscribanse Y Nos Vemos En Un Próximo Video